¿Cuál es la persona que está todo el día jugando, independientemente de que le guste jugar? Pero igual que un bancario que trabaja en la vendería de un banco, pues el tiempo libre jugará. Pero igual que la persona que proba un videojuego, está en un sitio que le gusta, ciertamente. Pero es un proceso de ingeniería bastante importante. Y después, dentro de una empresa, lo más importante de eso suele pasar en todas las empresas. Pero es que en la ley de juegos, de manera especial, por lo menos en lo que yo he visto. Y es que el factor humano es lo más importante y es lo que hay que cuidar. Y teniendo cuidado de eso, los juegos seguro que salen con mejor calidad. Y una de las cosas para cuidar eso es que la comunicación entre todo el equipo ha de ser muy fluida. Tanto desde el punto de vista de iguales, o sea, programador en programador. Es decir, que un programador no piense que porque le va a contar al otro algo nuevo, que ha visto, no ha investigado, pues que le vaya a quitar el puesto, o que vaya a ir al jefe diciendo mira algo descubierto y su investigación se la lleve el otro. Como desde el punto de vista de dirección programador. Es decir, si... O sea, la dirección tiene que ser muy clara en el tema de, por ejemplo, de fechas de salida. O sea, el juego va a salir una fecha. Pero no pueden decir te va a salir una fecha para que tú aprendes y en esa fecha ya saben ellos que no va a salir. Porque eso al final, el equipo se rompe. Y si el equipo se rompe, entonces ya sigue la... No hace nada que... Posiblemente acabase ese video un poco, pero cuando acabe se lleva todo el mismo. Entonces, es muy importante tener eso. Y otra de las cosas también muy importantes, que es parte del anterior, es que todos debemos aportar dentro del equipo. Y ser suficientemente humildes para aceptar las críticas y ideas de los demás. Esto es la parte complicada porque todos pensamos que tenemos razón y una rutina se hace así. Y para calcular, pues eso, si un punto está dentro o fuera de un polígono, se hace así. Y si viene otro y me dice, se hace así. No, no, no. Esta es la forma así como se hace. Y no nos damos cuenta que muchas veces un problema se... Tienen varias soluciones y nosotros escogramos una y la otra escogramos otra.